Júbilo y alivio en la Unión Europea tras la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Los tres presidentes de las instituciones europeas ya han felicitado al recién elegido presidente y los tres han mostrado su confianza y esperanza en poder seguir trabajando con el nuevo presidente de Brasil. Sobre todo se ha hecho hincapié en los desafíos en la guerra en Ucrania, pero también en el cambio climático una de las cuestiones principales en las que quiere abordar la Unión Europea con Brasil. La regresión que ha supuesto en materia climática las políticas de Jair Bolsonaro provocaron varias fricciones entre la Unión Europea y Brasil. Ahora se espera que haya un punto y aparte, de hecho, es una de las cuestiones, la lucha contra el cambio climático que hizo que el acuerdo que mantiene la Unión Europea con los países de Mercosur esté bloqueado, a pesar de que se pudo aprobar hace tres años, ahora mismo está congelado, entre otras cuestiones porque el Parlamento Europeo votó que el acuerdo tal y como está ahora mismo era imposible de ratificar justamente por estas dudas en materia climática y por las políticas medioambientales de Jair Bolsonaro, pero también por las dudas de países como Francia o Austria que no veían con buenos ojos este acuerdo, tampoco en materia agrícola. Ahora creen que con Luis Ignacio de Lula de Silva las cosas pueden cambiar mucho. De hecho, la Comisión Europea está dispuesta a proponer cambios de aquí a finales de año para que el acuerdo pueda ser favorable para las dos partes. Aún así, se cree que, a pesar de que se puede cambiar el acuerdo, puede tardar años hasta que pueda ratificarse.